Bueno, 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 bueno Me hace pesado Me hace pesado, eh Ahí está, igual sale, dale, ahí está Ponerle toda la pantalla Lo aplaude, está bien Es una edición de ellos Qué pesado No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 Nosotros vimos haciendo eso la Claudia No 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 Dice que tengo sed Tengo sed Puedes buscarse vida